Al final, estos dos procesos electorales que se van a verificar, tanto el del 28 de abril como el del 26 de mayo, los españoles tienen una preocupación y es que España sea preservada, que la unidad española se mantenga. Yo no sabía esta mañana que iba a venir, pero me vacilé, como quien dice, me flipé el último debate de esta legislatura, con intervenciones muy nefastas como la de este chico, pobrecito, yo creo que él mejor montaría un spa de uñas y manos y le iría mucho mejor a un tal Rupundui, Rupundui, ¿es qué se llama? Un niñato él. El otro también hablando de que el ejemplo de reconciliación que significó el pacto de la Moncloa, creo que este es alguien que venía del PSOE y luego pasó para Izquierda Unida y tuvo una trayectoria de estas, que es lo que deberíamos aplicar en Venezuela, yo me queda claro después de algo más de una semana aquí viendo noticiero todos los días, viendo que en España sí se cree en eso que el señor Antonio Sola quiere matar, que son las ideologías, o sea, y lo dice Giovanni Sartori, esto no es un capricho mío, todos tenemos unas creencias y Sartori, a quien nadie puede acusar de ser un improvisado, quien fue hasta su muerte uno de los mejores estudiosos de la política en el siglo XX, dice que las ideologías son la parte política de nuestras creencias y todos creemos en algo, eso va a ser determinante en las próximas elecciones españolas, quienes logren rescatar las banderas y quienes logren interpretar mejor qué es lo que quieren los españoles e insisto, mi percepción es que los españoles quieren que España siga siendo lo que es.